¡Arre! ¡Arre! Un cocherito lere, me dijo anoche lere que si quería lere, pasear en coche lere y yo le dije lere, con gran salero lere no quiero coche lere, que me mareo lere Un cocherito lere, me dijo anoche lere que si quería lere, pasear en coche lere y yo le dije lere, con gran salero lere no quiero coche lere, que me mareo lere Un cocherito lere, me dijo anoche lere que si quería lere, pasear en coche lere y yo le dije lere, con gran salero lere no quiero coche lere, que me mareo lere chiquito lere, que me mareo lere no quiero coche lere, que me mareo lere y yo le dije lere, que me mareo lere Gracias.